hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing de dos personajes de la película las tortugas ninja de 1990 acá les tengo a oro kusaki y a hamato yoshi oro kusaki como ustedes ya saben es el personaje que se convierte en shredder en el yoshi es el maestro de splinter estas figuras son de neka y tuve tuve mucha suerte encontrarlas ahí en el world mar la estuve buscando por mucho mucho tiempo y finalmente las pude encontrar y se ven se ven nice se ven nice se ven chévere entonces vamos a abrirlas entonces acá los tenemos entonces y como usted ya saben estas figuras vienen con varios varios accesorios me encanta que viene ahí el splinter con su jaulita y bien chévere a ver acá el personaje de oro ku tiene con la otra cabeza que es la que splinter lo marca por eso comienza a usar ahí el casco de destructor de shredder vamos a apreciar ahí buen arte de la caja me gusta ir mostrando todos los accesorios que chévere que el splinter ahí tenemos la caja los personajes mostrándolo ahí entrenando a splinter bueno que él aprendió viéndolas viendo a su maestro pelear entonces vamos a abrir acá estos personajes y ahí están como les digo vienen con varios varios accesorios todo lo que voy a hacer voy a sacar todos todos los accesorios para que lo puedan apreciar y ahí mostrarles uno por uno y a los personajes también y acá tenemos entonces a oro ku y hamato acá hamato que viene a ser el que es el maestro de splinter y acá oro ku el que se convierte en shredder el destructor y bueno vamos a enseñarle primero los accesorios que vienen un montón un montón de accesorios y acá podemos ver todas estas armas que obviamente son recicladas de las otras versiones de armas de las tortugas ninjas de los food clan si todos estos son accesorios reciclados y yo creo no tiene nada de malo hay varas todo esto ya lo hemos visto en otras versiones en las otras figuras que han venido a caso guanchaco uno que se mueve uno para posar pero todo lo que más me gusta obviamente es acá en la jaulita para acá el gran splinter ahí posando para la pelea y bueno acá obviamente la cabeza de oro ku ahí con la rasguñada y con la herida que le hace splinter entonces después él va a estar usando el casco de shredder destructor y obviamente acá hamato viene con un traje también ahí se lo voy a poner en unos momentos obviamente estas figuras vienen con un montón de manos que aún no las he sacado no sé si las voy a sacar cuando ahí los voy a posar diferentemente vienen con diferentes brazos también dependiendo como lo queremos tener entonces lo que voy a hacer es mostrarle acá estas figuras y a ver qué tal están de movimiento también sí para que acá oro q se mueve bien para figura de meca yo creo que si se está moviendo bien chévere si no me puedo quejar y vamos a medirlo a ver qué tal este está en sus 6 casi 77 pulgadas ahí son sus casi 17 centímetros sí para que ahí están esas figuras son de 7 pulgadas también culo sí para que me gusta entonces acá el granja mato ahí mostrando los músculos y éste sí está un poquito durito y las piernas y se mueven bien las piernas y se mueven bien ahí el six pack está cool está para que están bien chéveres ahí iguales también están en sus 7 pulgadas y 7 centímetros y armas no creo que le voy a poner pero si le voy a poner a ver diferentes manos y a ver diferente le vamos a poner a él este traje a ver qué tal se ve y entonces bueno acá hemos puesto a splinter ahí en su jaulita imitando a su maestro ahí haciendo esas sus poses de karate de ninja jitsu creo que se llama y ahí se va a ver bien cool y entonces acá lo que hice con oro q fue le puse ahí la cabeza que tiene y las marcas que le hizo acá el gran splinter y ahí lo dejó marcado y le puse y otra mano ahí haciendo su karate karate shop pero le puse ahí esta arma que obviamente en la película él no ellos no usan armas la escena de su pelea es rápida y no se le ve pero yo creo que este tipo de personaje usaría este tipo de arma para atacar no usaría guanchacos ni este tipo de arma yo creo que él sería de frente a matar atacar a herir por eso le puse esta arma y me gusta cómo se ve así está cool y entonces acá o mato o mato le puse acá su traje y me gusta cómo se ve así no le guste no le quise poner ahí los los brazos ahí las mangas para que distinguirlos un poco pero me gusta porque se parece ahí a río de street fighter me gusta que se vea así a él también le puse una de estas manos ahí haciendo su karate shop pero pero ya le puse un guanchaco el guanchaco ahí que se puede posar sí para que muy muy contento con estas figuras no pensé que me gustar tanto están bien cool se mueven bien muy bien para comparado con otras figuras acá de de neka están bien chéveres ahí para posarlo para ponerlos ahí en mi colección en mi display de las tortugas de la de las figuras de las películas de las tortugas ninja que ustedes saben que yo soy muy fan especialmente de la número 2 y no súper contento ahí obviamente las armas los accesorios a este splinter o no en lo que lo que más me gusta y se cayó el pobre bien chévere las demás como les digo son accesorios reciclados de otros personajes obviamente hacen miles y millones de estos pero ahí siempre van a tener extra en los accesorios pero no si totalmente recomendado a todos los fans de las tortugas ninjas de las películas de las tortugas ninjas estas figuras están increíbles entonces bueno no se olviden de suscribirse si es que no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y